con deportes, a ver, vamos con el colegio, trae por acá, bríncale, no seas miedoso, hablando de masculinidad y peligro en jornaleros agrícolas de Sonora de José Eduardo Calvario. Buenos días. Buenos días, Luis Alberto, muchas gracias por la invitación. Sí, es el producto de un proceso de investigación académica que se presentará mañana a las seis de la tarde en las instalaciones del colegio, en el edificio de posgrado, en frente del auditorio, en frente del, perdón, del atesionamiento. ¿De qué se trata el libro? Bueno, el libro documenta, a propósito de los jornaleros y jornaleras, las condiciones adversas en que suelen, no solamente trabajar, como decía ahorita Soreida de Gallegos, del ámbito laboral, sino también el ámbito social, cultural, respecto a las condiciones adversas, cómo se construye el peligro y cómo se enfrentan, se enfrentan y despliegan un conjunto de prácticas, de discurso frente a eso, en un contexto, obviamente, de alta vulnerabilidad. Estamos hablando de condiciones ambientales, estamos hablando de condiciones de violencia, alta violencia. En el periodo que hice la investigación, incluso ahí, a pesar de que hubo una ligera disminución de la incidencia delictiva en el poblado, pues en comparación a las tasas, comprando tasas del poblado y el resto del municipio, pues era alto, y en caso de los hombres, bastante más. Entonces, lo que se trata de documentar y resaltar en el libro es cómo en las relaciones de género, las relaciones de género, en el caso de los hombres, hay un cierto imperativo con mayor, digamos, peso, en el caso de los hombres, para enfrentar el peligro. No significa que todos los hombres, en todas las circunstancias, en todos los jornaleros, en cualquier situación, son valientes versus las mujeres, no son miedosas. No significa eso, no es tan monolítico. Lo que trata de documentar el libro es justamente la complejidad de esto, ¿no? Y cómo los factores sociales, culturales, intervienen bajo estas condiciones. Entonces, claro que el lector, la lectora, va a encontrar aquí no solamente, digamos, la parte cultural, sino también la parte económica, histórica, en cómo se formó la Costa de Hermosillo. Hay una pequeña referencia ahorita, algunas cosas que dice la reportera aparecen ahí, incluso de mi trabajo anterior también, para hacer una parte, es un trabajo cualitativo para hacer una parte del trabajo y me fui como trabajador a dos campos agrícolas, obviamente con el anonimato, no con la anuencia de los dueños, porque efectivamente es muy complicado que abran los espacios los dueños de los campos agrícolas y como investigador, como sociólogo, pues hay que ver alternativas. Y por otro lado, también se revisó estadísticas, digamos, de los accidentes de trabajo, la atención que hacen en los servicios de salud, en el poblado, en fin. Creo que la lectora, el lector va a encontrar aquí cómo está documentado, por una parte, el contexto social, cultural, histórico del poblado y la Costa de Hermosillo, por otra parte, qué prácticas desarrollan hombres y mujeres, no es lo mismo jornaleras y no es lo mismo, o sea, en frente, cómo lo viven las jornaleras versus los jornaleros. Todo lo que dijo Soraya y Desierto, entonces, tú le das crédito. Absolutamente, y de hecho, o sea, hay también, desde la academia, hay bastante material documentado en Baja California, en Sinaloa, sobre esto que está diciendo ella, ¿no? Qué bueno que una rotativa a nivel internacional, pues retoma y se le da la difusión, ¿no? Pero hay bastante trabajo ya, desde la UNAM incluso, hay especialistas de la UNAM también que han hecho trabajos a nivel nacional respecto a las condiciones laborales. Y yo mismo, aunque no es el eje medular del libro, documentar y la sobreexplotación, pero sí en el contexto trato de decir que, por ejemplo, el sindicato es prácticamente un sindicato, por llamarle amablemente, es un sindicato que es poco combativo respecto a defender las causas de los trabajadores y las trabajadoras. Entonces, sí, es una condición difícil de las jornaleras jornaleras en la costa de Hermosillo, y como tú sabes, ahí en el poblado Miguel Alemana, es como un mosaico, puedes ver gente de Guerrero, de Sinaloa, de Durango, de Chihuahua, de Veracruz, de Oaxaca, y ese cristal también, aparte que tiene, digamos, su riqueza cultural, su capital humano, este, bastante, digamos, positivo, también tiene un conjunto de, de, de problemas muy agudos y que, pues, lamentablemente, como decía la, la reportera Zoraida, pues está en el olvido, ¿no? Pues hay que ir a este libro con más razón, mire usted, ya lo analizaremos con ustedes, es mañana a las seis de la tarde en el Auditorio Postgrado y tiene comentaristas de nivel, Patricia Aranda, del Colegio y Felipe Mora, del Unison, moderadora será Mercedes Zúñiga, del Colson. Así es, mañana los esperamos, dejamos de cortesía dos libros para su audiencia y ya ustedes ahí dicen la, la, la mecánica para que los que nos están escuchando puedan, puedan leerlo. Perfecto, ahí está, te agradezco mucho, enhorabuena. Gracias a ti. Uno, muy oportuno esta situación por ahí.